Explica rápido y empieza Nuestro juego se llama la chivaza ¿En qué consiste? Que nosotros hacemos un círculo, ¿vale? Y empezamos lanzando el balón arriba Con un toque de dedo, así Un contacto solecillo Entonces, vamos girando en sentido Contrario, agujas del reloj Tranquila, no pasa nada ¿Y qué pasa? Yo, que soy el primero que he empezado Tengo que ir corriendo a la pared, tocarla Y volver, y cuando yo vuelvo Tengo que decir el nombre de un compañero ¿Vale? Que será el compañero que va a salir Voy a intentar no decir el nombre Que el balón que le está cayendo, porque entonces Nos pierdemos Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, digo Mario Pues Mario es el que tiene que ir y volver ¿Qué pasa? Le hemos metido variantes, por ejemplo, digo Kevin perro, pues va Kevin haciendo el perro Para allá, y vuelve Y cuando se cae el balón Decimos, chivata Chivata, y se reinicia el juego Venga ¡Venga, rápido, rápido! ¡Qué disperto! Vale, bueno. ¡También en marcha! ¡Morja, mira! ¡Buen, se hagan allá! ¡Vale! Pues está bien, pero hay un pequeño fallo Y es que algunas veces toca Alguno la bola doce Y más bien la idea sería que estuvieseis en círculo Y que mantuvieseis la bola En el mismo sitio Hombre, eso sería vida El próximo día mejora Y lo de la actividad física Está bien Porque dice, bueno, en desktop Lo ponéis en el círculo este Pero estáis más En el círculo central ¿Entendéis la idea? Sí Pero está bien, venga Otro juego Y ya para abrir Los objetivos y es que hay que mejorar ¿Cómo se hace un rato? Yo voy a ir ¿Qué ha faltado de ti? Sí, el diario de clase Clase de tal día Vale, pues evita lo que son las líneas verdes Los compañeros vamos a dar quinto pase con las manos Y el que recibe el quinto pase dice el nombre de los compañeros Y hay que volver a las cinco pases Y el nombre del compañero que se ha dicho Tiene que evitar que al quinto pase se le voltee ¿Vale? Vamos por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Dos Compañero, vamos Plato Chivato Vaya Vaya Venís que darle más hoy Venga Otro 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 Bueno, nuestro juego se llama la primallera Y consiste en ponerse en cizar Y desde una línea del campo hasta la otra Tocando la brota con las manos Pero es que empieza primero porque tiene que ponerse el último Y pasa no se le brote así Y una vez que llegamos al final Pues metemos una variante que no se puede volver a tocar con las manos Lo hacemos con la cabeza Llegamos hasta el final con las piernas Cada vez que se caiga la pelota os lo empezáis al principio Pero por ejemplo, si la has hecho con las manos perfecto Y llegas allí y con la cabeza se te cae No vuelve a empezar aquí con las manos Vuelve a empezar con la cabeza hasta que consiga el hígado Y así pues hasta que terminemos Venga Vuelve a empezar con la cabeza Vale, vale, vale De todas formas Se puede incrementar más la actividad física Pensadlo Se puede, ¿no? Si la cosa es Pensadlo para el próximo día Y ir pensando que tenéis que ponerse Los objetivos motores No, no, no Tiene que ser tan así dentro del juego Objetivos motores Consecución meta Que sepáis Que había algunos grupos que han estado todo el rato Intentando copiarse de los originales que eran en este grupo Y en su nombre hemos puesto nombrados luego Incluso Incluso He visto que había Lo de la croqueta Que al final uno ha hecho la croqueta También yo he visto antes que ellos Que Eugenio estaba haciendo la croqueta Ya, sí Van a jugar a los palmeros Venga ¿Cómo se llama el palmero? Nos copiamos Nos copiamos ¿Cómo, cómo? Nos copiamos Y bueno ¡Vamos, vamos! ¡Echátelo, chica! ¡Cállate! ¡Cállate ya, Damiro! ¡Echátelo, chica! En la fe es un que no caiga En sentido contrario Las aguas del reloj Y cuando el balón toque el suelo Aceptamos de cero Porque vamos a ir contando los toques que damos Y aceptamos de cero Y le decimos ¡Como Dios! ¡Como Dios! ¡Como Dios! ¡Venga, vamos! ¡Santos, cabrón! ¡Echátelo, santo, cabrón! ¡Echátelo, piondo! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, tío, piondo! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien, tío, piondo! ¡Otro intento, otro intento! ¡Sí! Y lo de la croqueta y eso que... ¿Para qué era? ¡Echátelo, piondo! ¡Piondo, piondo! Se han copiado de todas formas, igual que le he dicho a ella, el juego está muy bien si lográis hacerlo, desde estar puesto, mirando cara a cara, uno detrás de uno, intentando hacer un círculo, y que el balón se quede en el mismo tiempo. O sea que los que os desplacéiséis vosotros. Y por ejemplo, cuando deis una vuelta, pues ya habéis conseguido mucho cuatele, y así es más fácil que todos lo vayan haciendo solamente, golpeo hacia arriba y se ha ido. Bueno, está bien, venga, pero ir pensando, ir pensando que si me quieras jugar en alguna cosa es más diferenciado de lo que vamos a llevar. Venga, vamos. Este es el último grupo, ¿no? Venga. Vamos al dar este grupo, con el paso en aquí, nos vamos cambiando, nos vamos poniendo el primero y el último, y lo que hemos intentado es colar en la canasta con el mínimo número de dos, y cuando la aceptamos salir con el balón en el aire, antes de dejar aquí este canasta y así un poco por todos. Venga, muy bien. Venga. Venga. ¿Vale, vale, está bien la idea, pero es demasiado estático. Tenéis que buscar lo que sea mucho más estático. Es muy fácil. Es muy fácil pensar lo que sea más estático. No, no es que no lo hagáis. Es más fácil pensar que sea menos estático, que sea más dinámico. Que sí, que es un poco difícil, pero esa es la idea. Pues ya está. El miércoles tenéis que ponerle los objetivos y lo vamos a hacer aquí en clase directamente y luego os pondré yo varias soluciones a este culo. Por favor, allí hay balones por ahí, recoger el material.